Si cuando escuchas la palabra Vega te viene a la cabeza un tipo de ensalada embolsada, eso es que tienes una dieta muy sana y que la segunda edición de Operación Triunfo ya se te quedó en el olvido. No importa, Vega, la cantante, ha vuelto para quedarse. Efectivamente, Cliquis, si estamos dentro de un círculo y rodeados de discos y todo, vinilos así redonditos, el que esté un poquito puesto en la actualidad musical sabrá que vamos a entrevistar a Vega. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida a Aragón Televisión. Me encanta estar aquí con vosotros y gracias por abrir un huequito para atenderme. ¿Cómo circular sin dar la vuelta? ¿Sabrás explicarlo bien? Es una reedición del disco de circular y el cómo girar sin dar la vuelta realmente es una coletilla añadida para diferenciarlo del primero, que lo que viene a decir es cómo girar, seguir circulando. Sin dar la vuelta hace un poco referencia a no renunciar a los principios morales como persona y a la ética profesional como artista. Después de tres años casi que he estado parada antes de sacar este disco. Este año me ha llegado nominación a autorrevelación de los premios de la música. Tengo mis canciones colocadas en series de televisión, en publicidad, anuncios. La verdad es que le estoy viendo fruto. A nosotros que nos encanta marujear los agradecimientos y todo eso, mucha gente a lo mejor ve la última página y se piensa que son códigos raros o algo así. Imagino que serán los nick de todos tus fans, ¿no? ¿Son los del foro? Son los del foro. Es que hay mucha gente que me dice, ¿qué has escrito al final? Realmente yo es a quien más le tengo que agradecer porque si sigo sacando disco yo creo que es porque ellos están ahí demandando mis canciones, ¿no? En el libreto de ese disco donde también hay fotos, no muchas. No me gusta recargar los discos con fotos porque me parece como una oda al egocentrismo. ¿Cuántos elementos circulares salen en las fotos del disco en total? No creo que salgan muchos, saldrán mis anillos, las chapas, si nos ponemos así la cabeza, la llave, la rueda, ya no sé aparte de lo que es el disco en sí. Nosotros habíamos contado cinco que sí que creo que era la pulsera, anillo, la rueda, las chapas y el disco, ya está, pero ya su disco lógicamente ha sabido sacar más. ¿Sabrías decirnos instrumentos circulares? Cualquier tipo de instrumento de percusión, tienes muchísimos. ¿Y si sé? No. No sabes. Son sonidos diferentes, no es agudo. Oye, pues para no saber por lo menos tienes cuatro nociones. Pero no tengo ni puñetera idea de tocarlo. Estaremos pendientes de saber cómo continúa sonando Vega, aquí, en Click. Muchas gracias por haber venido. A vosotros un placer por estar aquí. Un besito a todos. Nos puedes robar de Click, eso es. Nos puedes robar los vinilos, si quieres. Sí, me los voy a llevar. Hay algunos que están muy guapos. Gracias, Vega. Venga, a vosotros. Gracias.